Hola, hola, miren, vamos a hacer un pollo, este lo voy a hacer horneado, miren, aquí tengo esta donde lo vamos a acomodar, ya lo tengo lavadito, miren, ya lo abrí, vamos a ponerlo aquí, porque vamos a preparar lo que le vamos a poner, miren, aquí tengo pimienta, tengo paprika, tengo ajo en polvo, y tengo esta que trae de todas las especies, miren, esta está buena, y tengo cebolla molida y su sal, yo le voy a poner poquita mostaza, pero es opcional, tengo vino para ponerle, y poquito sazón de pollo, aquí vamos a preparar lo que le vamos a poner, miren, ok, le vamos a poner poquito aceite, para hacer la pasta, le vamos a poner, este es al gusto, como ustedes vean que les vaya quedando, es lo que le van a poner, yo le voy a poner así de ajo, y le voy a poner su paprika, miren, esta sí le voy a poner un poquito más, y le vamos a agregar pimienta también, al gusto, ustedes saben que todo es aquí al gusto, lo que uno le quiera poner, de estas especies igual, miren, nada más que no sale tanto por ahí, le vamos a echar por el más grande, miren, este trae de todo, de todas las especies, y está bien rico, da un sabor bien sabroso este, y le vamos a poner cebolla molida, igual, todo, como les digo, esto es todo al gusto, yo le voy a poner poquita mostaza, para que le vea un saborcito más rico, miren, poca nada más, ahí está, y le vamos a poner poquito sazón de pollo, poco, porque le vamos a poner salecita, esta es la pasta que vamos a hacer, y le vamos a poner poquita sal, miren, con esa, para que no vaya a salir salado, porque el sazón de pollo, pues ya tiene sal, ven, miren, así vamos a hacer nuestra pasta, para sazonar, le vamos a poner más páprica, y le vamos a poner otro poquito aceite, para que no salga más agua, miren, ahí está quedando nuestra pasta, así nos va a quedar, miren, para marinar el pollo, y vamos a seguirlo batiendo aquí, ok, miren, aquí a la pasta, le voy a poner tantito vino, este es vino de cocinar, miren, es vino blanco, vamos a poner poquito, para seguir haciendo nuestra pastita, bien así, y ahorita vamos a, miren, ya nos quedó, bien rica esta pasta, ok, vamos a ponerle otra poquita sal, ahí está, mmm, este pollo nos va a quedar bien sabroso, lo vamos a marinar, y lo vamos a dejar por lo menos unas dos horas, unas dos horas, o unas cuatro horas, el tiempo que lo quieran dejar, si lo quieren dejar más tiempo, lo pueden poner desde la noche, para que les amanezca mucho mejor, miren, más marinadito, más sabroso, nos va a quedar este pollito, vamos a, untarle todo por todos lados, miren así, y nos va a quedar, pero súper rico este pollo, miren así, vamos a hacerlo, en esto se me hace agua la boca, miren de tan sabroso, que se ve este pollito, y ahora ven, nos va a quedar bien doradito de arriba, que lo vamos a poner, un ratito, a que se rosticie después de cocido, miren nomás, qué chulada, aquí lo podemos, este, lo podemos dejar, unas dos, tres horas, yo lo voy a hacer, yo lo voy a dejar cuatro horas, ahí acá ahorita, no lo voy a necesitar, nada más lo estoy preparando, para dejarlo bien, bien, que se marine bien, que agarre todo ese sabor, miren nomás, miren, vamos a darle poquito aquí, así lo vamos a dejar un ratito, mientras voy a picar las papas, le voy a poner papita, cebolla, creo que es todo lo que le voy a poner, miren nomás, qué chulada la pollita, miren como nos va quedando, bien, bien rico que nos va a quedar, hay que hacerlo para acá, aquí tengo ya las papas, este, peladas, así las voy a partir, no más esto, va a quedar bien delicioso, miren a las papas iguales, voy a ponerle un poquito, de cada cosa, para que vayan bien, sazonaditas también, miren, aunque ahí van a agarrar, todo el sabor del pollo, pero hay que ponerle, le voy a poner un poquito, esto como les digo, esto es opcional, lo que le quieren poner, yo le voy a poner así, esta que les digo, que esta está bien rica, este sazón, bien, bien sabroso, y tanta cebolla, y el ajo que no puede faltar, miren, así las vamos a, igual, a moverlas bien, para que se mezclen todas, miren nada más, qué sabrosas papas, nos van a salir estas, también bien buenas ahí, vamos a ponerle, un pedazo de cebolla, y nos van a quedar bien, esta no la voy a partir, tan chiquita, así me la mando, así es todo, igual, la movemos aquí, bien, bien, marinadita, así, ahora vamos a ponerlas, en el pollo, así como lo vamos a dejar, ya listo, para cuando va a comenzar, vamos a ponerlo a abrir, las voy a poner con la mano, vamos a ponerle así, todas, miren, como les digo, ay, este pollo queda bien sabroso, miren, su cebollita, su chilito, miren, vamos a vaciarlas todas, ahí está, miren, ok, este lo vamos a dejar aquí, por lo menos, unas cuatro horitas, o unas dos horas, que lo quieran dejar, un poco, y ya se puede poner ahí, muy bien, así, le vamos a agregar, otro poquito vino, para que, ay, va a salir bien borrachito, este pollo, bien, bien sabroso, con este, le vamos a poner, poquita mantequilla, para que, cuando lo metamos, se agarre ese, doradito que queremos, ok, un medio más, con esta que le pongamos, ahí está, bueno, esto lo vamos a reservar, por unas cuatro horas, y después, lo vamos a llevar, a cocinar, en el horno, y verá, que rico nos va a quedar, bueno, miren, nuestro pollo, ya está listo, ya tiene, cuatro horas, aquí, sazonándose, miren, para que agarra, bien, para que se ponga así, bien bueno, está bien, mareñadito, ya lo voy a llevar a hornear, por lo menos, una hora y media, y ahorita, lo vamos a sacar, para que vean, el resultado, como nos ha quedado, este rico pollo, bueno, miren, nuestro pollo, ya estuvo, ya ven que lo metimos, al horno, pero, ya está, bien rico, que nos ha quedado, este pollito, miren, bien suavecito, bien cocidito, que está, miren nomás, miren nomás, que jugoso, bien, bien, que rico, nos ha quedado, nuestro pollito, miren, rico, sabroso, miren, aquí una papita, aquí tengo, coliflor, este, si es coliflor, que hice, así nomás, este, ya subí el video, ya va a estar, el video, como hice la coliflor, que quedó bien rica, miren, una alita, a mí me gustan las alas, voy a quitarle este pedazo, miren que suavecita, miren, bien cocidito, que nos ha quedado, nuestro pollo, y aparte de rico, aparte de que quedó, bien cocidito, está bien sabroso, miren, bien, bien rico, que quedó, miren nomás, este pollo, hasta que se deshace, miren, tiene un sabor tan rico, bien sabroso, que nos ha quedado, este pollo, más que está muy caliente, miren, siquiera lo probaron, para que vean, está súper delicioso, ese pollo, miren, miren, se deshace el pollito, miren, 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 pues miren, así nos ha quedado, nuestro pollo, está súper sabroso, bien rico, miren, bien suavecito, miren nomás, y el sabor que tiene, bueno, espérenlo, prepárenlo, y verán, qué sabroso, les va a quedar, este pollito, bueno, es todo por ahora, espérenles gustes, saludos, bendiciones, y nos vemos en el próximo video, bye.